Amigos, antes de comenzar el vídeo, quiero recordarles que este 27 de septiembre empieza la Liga Lata en su temporada 3 El evento más grande de Mobile Legends Lata, que en esta ocasión tendrá lugar en Brasil Este torneo es súper importante, porque los 3 primeros lugares tendrán un cupo en el mundial Y aparte invitaron a mucha más gente en esta ocasión, incluyendo a los creadores de contenido Así que los invito a seguir Mobile Legends en sus diferentes redes para que estén pendientes de la Liga Un día como si nada, tenía 3000 diamantes Y decidí gastarlos en este evento A ver si me salía esta skin de Granger, que me cautivó, me encantó esa skin ¿Y qué le voy tirando? 2250 diamantes 2200 hijuemadre 50 diamantes Yo de verdad, si estos hubieran sido diamantes de mi bolsillo Yo no juego más esto, lo digo en serio, desinstalo y la vida así ¿Cómo pretendes darle a alguien estas basuras por 2250 diamantes? Que con esa cantidad me compro dos terrenos y una moto Al menos, da skin que solo se puedan sacar en eventos o algo Pero esta basura que hasta Marcelina la tiene Para colmo, los fragmentos que dan son tan pocos Que con lo caro que están canjearlos en la tienda no sirven para nada No gente, de verdad, que meta su dinero aquí se está buscando en la ruina Bueno, después de ser bendecido con 3000 diamantes y después estafado Decidí irme a un arranque A probar mi nivel con Aulus ¿Y por qué Aulus? Porque miren, miren, miren esto Vengo de carrear animales con esos KDA perfectos en clásicas Y hasta un Savage me saqué Vamos, que se gana Aquí se ve el Aulus Lo tiene el aquí Viene el Pitufo Ahí está, vete el Aulus Y se lleva la Lely Primero sangre Viene el joven Se empieza a brincar Viene Freddy Aguantando todo Va el Aulus Le pega con todo Se lleva doble kill Van por la Carmina Se puede llevar la triple ¡Triple! Se lleva el Carmina Empieza a guardiar Cuidado que quiere sorprender, eh Cuidado que quiere sorprender el Aulus Aparece por atrás Viene el Akin Cuidado con Novaria ¡Ale va! ¡Sorpresa! Ahí está, Novaria Desaparece ¡Viene! ¡FUCION! Que me tragué por culpa De estos dos mecos Disque Harry Y una Rafaela Que ni se preocupó Por ayudarme Cuando me invadieron Después jugué otra Y la gané Pero man Los KDA que saco en Clásica Son una cosa muy distinta a esto Y debo sacar uno a 100 rank O no duermo hoy No me quedo tranquilo Me fui otra vez a Clásica Y volví a partir madres Otra vez a lo mismo Y una tercera mega ultra insana Al punto de que me saqué Un Miniac Y un Savage Ahí viene el Akin Bordeando Está con nivel 15 Lo va a par... ¡Uy! La persión que ya abusó Le metemos Básico Desaparece Callabusa Vale Corte el camino Al Belen ¡Qué buena ulti! ¡Qué inteligentísimo! Se lo lleva dos KING ¡Vero! ¡Viene la Carrey! ¿Dónde te metiste? ¡Corre! Esa por eso va la Novaria Está tratando de escapar a su torre Se mete a su torre No te vas a meter a torre El Le King ¡No le metes a la torre! ¡No respetas nada! Cuidado que se viene el Aulus ¡Ay! Tampoco un pitufo Miren el Le King Vete a la ulti Cuidado que el Belen Está escapando Trata escaparse Pero nadie huye de El Le King Está tocado el Le King Cuidado que se puede morir Va por las carres Y se lo llevo Mijo Está tocado nada Va por la Novaria No pasa si se ha enseñado a mí Va por el Mini ¡Mini! ¡Apreparse el Le King! ¿Pero qué le dieron A este papá un pitufo Las hormonas del Bessie? Se está tomando la torre El Le King Sal de ahí en Bessie Va por el ¡Sauva! ¡Sauva! ¿Pero qué está pasando aquí? Ya no es culpa mía Es culpa de los Homo Sapiens Neandertales Que me están tocando de aliado Que no me dejan brillar Y que me voy a otra ranca Y nomás vi esos niños Dije No Severas pintas que me tocaron Alejandro el Matabots Presumiendo su Minion Le creo Confío Un poquito en él ¡Puf! Vaya pila de mía Solo lo mataron dos veces Y ya mandó el mensaje Icónico de los descerebrados Ok voy trom Todos están Contrativas Debes matarlos Todos Todos deben morir La partida se pudo ganar Sali ahorito Jugué normal Pikachu Andrés jugó de maravilla Y Alejandro el Matabots Ni para qué hablar de él Pero yo no me quedo con esa No estaría tranquilo Hasta que me saco una partida En ranque al nivel de las clásicas Y me fui por la última Y mira nada más Aquí estoy perras Y traje regalos Para todos Qué belleza Impide que le bloqueen Jin Él sacó su repugnante Laila otra vez Y bueno Vamos a ver qué pasa ahora Aquí Cali me pone ok Porque no fui por la lechuga Y es que no Mi rotación es azul Rojo Muñeco de piedra Cucaracha El grillo enemigo Y cangrejo pequeño No pierdo el tiempo Haciendo algo Para que luego se forme una pelea Y muera Aquí me buggeé Dejé ir este animalito Y se reinició Ya Cali debe estar sospechando De mis dotes como jungla Bueno Hice mi recorrido Como siempre Excepto por la moneda Que Alejandro me la quitó Primera morroco Y al minuto 2 Tiene mi ulti Porque un poco a estos dos Aunque me dañaron Ya no puedo entrar más Aprovecho que se están partiendo A la madre todos Ignoran completamente a la tortuga Yo no soy como ellos Tortuguita Yo si te doy prioridad Venga Primera tortuga Me la chupan todos Yo con este héroe No me preocupo tanto por el oro Me interesa más subir de nivel Lo más rápido posible Por eso lo llevo con estos emblemas Que se los roba un filipino por ahí Y la will es esta Que si la hice yo Y probando y probando Me di cuenta que es la que mejor le sirve Al menos para mí Porque antes usaba canto del viento Pero vi que le queda mejor El robo de vida y el enfriamiento Y si tiene enfriamiento Es de los míos Hay un cagadero terrible Por los llanos de Bo Todos empiezan a darse Y no consejos Le doy al Federico Se aleja Entra Batsia Todo mi focus es para él Me lo finalizo La milla se mete por acá Y luego sale por allá Report por hacker No podemos hacer nada El enemigo se refugió en esa torre Y Cali se murió por pendejo Labor de jungla activada Limpio esta línea Que está solita ¿Por qué no llevarme esa torre? Ando full objetivos Batsia me dañó la jugada Me fui a la jungla de nuevo Y en eso una silvana sale volando Y le clava la lanza al show Yo tiro todo Este huye Pero no Ya son dos No me interesa el alquimista A la jungla otra vez Ya te vuelo MVP Ya te vuelo Te siento aquí conmigo Me hice el blue Y de nuevo a la tortuga Ahí se la estaban haciendo ellos Calladitos Pero como No sé Me la logré llevar Yo solo sé que fallé la retri Freddy está más pendejo que yo Le pegamos al Federico Pero se va Y en eso una llanta con espinas Me cae encima Ahí salió Silvana Toca irse No quiero perder el tiempo Necesito más nivel Limpio la línea Y en lo que ellos pueden buscar Pelea descuida en esta torre Y me la llevo Y me llevo este blue de paso Espectacular Así me gusta jugar Enemigos despistados Yo concentrado Limpiando esta línea Sale Batsia Yo tiro mi ulti Para dar señal a los demás De que hay que partirle a su madre Y ellos me copian Pero aguantó mucho Y a mí la torre me dañó exageradamente Me largué de ahí Dejé el pelero Pero gracias a las garras de aj Y el beneficio del buffo azul Me curé todo con este cosito Y que entro de nuevo A sumir molleras Y que le voy metiendo sus hachazos A ese Freddy Y me lo llevo A mí ya está toda tiesa Así que esta torre es nuestra La tumbamos Y qué manía es Batsia De saltarle encima a la gente Pero cagaste perro Mientras ustedes peleaban Yo estaba metiendo el estero Y deja esta cosa Me iba a ir de ahí Pero Cali me dijo ¿A dónde va huevón? Tira la torre Bueno así no me dijo Pero así lo sentí Cuando me tiró la alerta Y en eso una milla de la nada aparece Haciendo la jugada Al kamikaze del Me desaparezco Y aparezco con inspirar A tirar flechazos Pero quedo como payasa De un planazo me la llevé Estaba por acá Sale Batsia Me voy a largar Y esta cosa se cierra Bueno ni modo Freddy No me encerraron contigo A ti te encerraron conmigo Y allá sos que le voy soltando Esa cosa que ni daño tiene Me llevé la kill y hasta el blue Me volví a mi labor de jungla Me hice todo hasta la tortuga Level 2 al minuto 7 No sé que tan bueno sea eso Porque no suelo jugar este rol Y en línea media Me preocupo más por los KDA Y el oro que el nivel Yo no sé que rayos hacen todos allá Ya me salió la lanza de Silón Que de todos Este item es el que tal vez Pueda cambiar por otra cosa Tal vez un golpe del cazador Yo que sé Por la penetración de la pasiva Los beneficios que da este item Están super Pero siento que su pasiva No me convence tanto Para este héroe Siento que no influye tanto Pero ya tocará hacer más pruebas Más adelante En su momento Pero por el momento Así la estoy partiendo MVP Minutos más tarde Agarraron a Silvana y Milla Me vale la Silvana A por la arquerita Agarrame la flecha Milla Dos kills bien hechecitas Ahí me llevé Ahora Mahungla Mahungla Y torre Milla salió de nuevo por acá Revisé que no tuviera canto del viento No hay Voy por ti Careculética Y estaba en este arbusto Porque tiré la segunda Y se activó la pasiva Pero como que apretó el fundillo Y corrió hasta por allá Y ahí vació Porque mis aliados No lo encontraron tampoco Ya salió el Lord Voy por él Y no me vengan con él Minuto 12 Gigi Hay que esperar al minuto 12 Ya hasta me molesta esa frase Si sale el Lord Háztelo y ya Minuto 10 11 12 9 Lo que sea No Es que hay que esperar al minuto 12 Porque es una estrategia Para que así salga mejorado Nah Me paso por el Lord todas las estrategias Eso en solo Q No sirve para nada Ni para mendigar Igual todo el mundo se muere Después de hacer el Lord Se hizo el Lord Estamos en mí Y ahí va la primera suicida Pendejita y crónica Chulo patea bien Y me la llevo de un planazo Pero quiero más Quiero sangre Estoy que pico a lo que se atraviesa Pa' tu casa alquimista Bueno No sé si tomar tan en serio a esa milla Ahí viene el Lord Y ella anda por allá bien fresca Esa Laila Vaquea Yo confío en ti Demuestra quien manda Saca el rifle y métaselo a por dios No Que ver Hay que vaquear Hay que vaquear Bueno Después de ese pequeño susto Mi yanda va por ahí Y la finalizaron Bien ahí equipo Me adelanté un poco y vi a Silvana Dije No la mato Está sola Pero de la nada salió el resto del equipo Y valí pepino Algo que me ha costado aprender con este héroe Es a no entrar con la primera La gasto para llegar más rápido por el afán Pero se me olvida que es mi único escape Así que tengo en esa en cuenta Para que no terminen como yo Salí Me hice la jungla de rapidez A mi chau se lo rimpiaron todo Pero ahora es mi turno Pa' tu casa Silvana No corra Freddy No corras que te llegó tu hora Pa' la calle Sarnosa Ay milla Ay milla A ti también te llegó tu hora Matanga Pa' la terraza Arquerita Pobre Empiezo a ser el Lord Quitándole unos básicos que dan hasta miedo Doy es miedo Yo creo que Aulus es un héroe muy infravalorado la verdad Aldous ya hace años dejó de ser el dios del lake Cecilio lo mantiene Pero Necesita de unos 15 minutos en el mejor caso O 20 quizás Para masacrar lo que sea con una primera Pero es que con una tenia puedes medio contrarrestar y salvarte Pero ¿Cómo te salvas de esta cosa que tiene más penetración que un hijo de madre? Y aparte No necesitas de tanto tiempo Por acá Silvana le hago un baiteo Ya salió el lorcito Mi trabajo está hecho en un 98% No caería mal un minias la verdad Me lo merezco Estamos todos esperando Momento tensión hasta que el Lord entre a torre O el primer kamikaze se lance Que pase el descerebrado Ve lo ve Ahí está Ya te llegó tu hora Se confió y quiso tirar ulti al final Pero ¡Pailas! Daño esta torre Pero no Hora de machetear Nudes Entro a esta milla Le doy para el lobby El daño Silvana con venganza me ataca Pero yo me regenero Y el daño Y la mando para casa Pero ¿Qué vermo? Te acabé de finalizar Y otra vez estás aquí Y faramis Bueno Ni modo Que lo empiezo a rajar Altos críticos que lanzo Pero ¡Noooo! Bueno Ese viña pudo haber sido la cereza del pastel Pero son cositas que pasan A este de acá lo mando para la lista negra Sin pensarlo Sin agüero Random que les toque para la lista negra Que Muntum va a tener que venderme espacio en la lube Porque le faltará almacenamiento a mi cuenta Para soportar tanta gente quemando a la lista negra Y miren Que no es mentira Puro practicar Y así voy Creo que al fin tomaré en serio el rol de jungla Gracias a este héroe ¿Y sabes quién más se toma en serio a este héroe? Smile Diamantes al mejor precio Plataforma verificada por Muntum Disponible en Colombia México, Chile y Perú Con varios métodos de pago Leen en la descripción del vídeo Un saludo para Azuero Calitz Samuel Sequera Dani Manuela Luis Miguel Verga de González El Cayo Nayelis Castrada Palo Yuca Álvarez Nicole Marco del Gordo Y Eduardo Pluma ¡Gracias! ¡Gracias!